Es difícil cuando hay pocos partidos de preparación, se podría decir, en tema selección. Ahí se ha notado más que todo el primer tiempo que ha costado engranarse, se podría decir. Pero la verdad que uno se queda tranquilo cuando ves un segundo tiempo diferente y que el atrevimiento de los chicos, eso es importante, el querer, el orgullo del futbolista. Digo yo que cuando lo tocas y te sentís que por ahí te están pasando, esas ganas salen y ahí se notó más que todo el segundo tiempo. Y no solamente con ganas, sino con movimientos, con buscar el arco contrario desde que empezó el segundo tiempo a buscársela y cuando hay que chocar, chocás y cuando hay que parársele a los morochos hay que pararse también. Creo que eso se notó más que todo un equipo más solidario el día de ayer con una propuesta diferente a lo que fue el primer tiempo. Entonces sirve, suma digo yo estos partidos para agarrar confianza más que todo y soltura en los jugadores, creo que se va notando de a poco, seguramente que va a costar, vas a tocar y te va a tocar enfrentar a selecciones quizás más fuertes, se podría decir, sin desmerecer lo que es Ecuador, que tiene un equipo que ya rotó hace tiempo su selección. Ahora viene Colombia que va a ser igual o más difícil, pero yo creo que tenemos que preocuparnos, digo, en tema selección, en lo que es el grupo y eso va a hacer que sea diferente a este partido que vas a enfrentar. Yo creo que el equipo va a levantar mucho más de lo que mostró, lo que fue el primer tiempo y parte del segundo para seguir mejorando y ver cómo vas a llegar al inicio de la Copa. Daniel, con relación a la renovación, se habla mucho de la renovación, de jugadores jóvenes, ¿cómo lo ves tú personalmente? ¿Crees que la renovación debe ser de a poco, como tú por ejemplo en el partido de ayer, o tal vez optar por darle un cambio más radical para de una vez intentar hacer el cambio generacional? Eso es lo que nos cuesta entender a nosotros, proceso. Y es difícil cuando vos querés hacer proceso, el exitismo de la gente, del hincha, y es difícil controlar eso. Y a veces en tema de dirigencia no se respetan los procesos. Esperemos que todo este tiempo de trabajo se siga manteniendo, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho, independientemente de quién sea el técnico, si no respetamos proceso va a ser muy difícil que nosotros podamos mantener una línea. Yo creo que hay muchos jóvenes que se les está dando la oportunidad y lo que es tema de experiencia, siempre tenés que tener experiencia en tema de equipo para llevar, para guiar a los más jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí, si vos comenzás a ver lo que es redes sociales, nos vamos a ir y nos vamos a desviar para otro lado. Pero lo que se está tratando de hacer ahora es una variedad que hay gente de experiencia también, ¿no? Entonces, esperemos que eso lo sepan tomar los más jóvenes para que esto pueda seguir manteniéndose, que es lo que se pretende siempre, y no se pueda cortar después, ¿no?